Hoy tuvimos el lanzamiento regional de J-Lo by Jennifer López aquí en Panamá para toda Latinoamérica. Acá pudieron ver nuestra primera propuesta para la colección de fin de año. Era una combinación de looks, de fiesta, jeanswear, oficina, mostrando toda la versatilidad de la marca que le permite a una mujer contemporánea ir del día a la noche siempre sintiéndose sensual y a la moda.